qué onda amigos bienvenidos nuevamente a su canal tecnocontrol es un gusto tenerlos nuevamente por aquí y bueno los invito a suscribirse al canal dejarme su me gusta y bueno aquellos que desean apoyarme con una alguna donación hasta mi link de paypal se los crea de se ve muchísimo bueno vamos a continuar con este peles es logos ya vimos algo con nuestro a 5 que es la versión con este puerto serial tenemos otros dos una 7 y una 8 este con puerto ethernet entonces lo que vamos a hacer a continuación vamos a este ya empezó a trabajar con esos peles es y vamos a utilizar el kdc mum el que está por aquí ustedes ya lo conocerán si no lo conocen es un software de simulación para para el modo de docencia y enseñanza pues es muy bueno porque pues te simula circuitos eléctricos te simula peles etcétera etcétera no vamos a simular el peles como tal aquí porque tenemos nuestros logos lo que vamos a hacer vamos a tratar de simular los arrancadores para que vean el motor vean el contactor y que esté y cosas de ese tipo a través de nuestro logo entonces vamos a ver con este a monitorear el logo a través del máximo y el que vamos a mover que simule que está arrancando los motores verdad es lo que vamos a hacer con los diferentes circuitos que vamos a tener en pantalla bueno entonces el k décimo va a estar ahí presente y vamos a abrir nuestro logo soft y vamos a crear un proyecto bueno primero que vamos a hacer aquí tenemos este nuestro primer diagrama eléctrico este nos va a servir para este nuestro logo 5 para la versión estándar que es por serial vamos a darle propiedades y ya está conectado el logo y todo esto tipo de hardware y aquí está el 5 estándar vamos a la configuración online vamos a poner ser que es un cable con logo el com 3 ahí lo tengo conectado y vamos a conectar y ahí está si ven ya tiene la flechita y ahí está eso es lo que vamos a hacer ahora en proyecto de red vamos a colocar nuestros plc nuestros dos logos el a7 el a8 el a7 no es estándar el a8 es estándar pero bueno aquí no importa cuando nosotros lo agregamos si es estándar el a7 o no es estándar nada más que dice a7 es lo que el único que dice en esta parte de aquí vamos a darle aquí propiedades en este punto de red para ver aquí tenemos que ponerle qué tipo de interfase tenemos vamos a poner nuestra realtec que es la interfase que tenemos para internet nuestra tarjeta de red y vamos a darle a aceptar después vamos a agregar un nuevo dispositivo y aquí están los dispositivos que podemos poner luego dispositivos compatible con s7 con modbus con simen panel de simens en un logo td o esclavos logos nosotros que vamos a hacer vamos a poner dos logos el a7 aquí está dice luego 71 vamos a poner logo versión 7 vamos a ponerle así que diga así la versión 7 vamos a copiar esto para más adelante y la dirección ip de nuestra versión 7 es la 10 eso ya lo tengo yo bien claro ahí bien entonces vamos a ponerle así y vamos a darle a aceptar listo vamos a agregar otro dispositivo y va a decir que es un 8 estándar vamos a ponerle aquí control velo que versión 8 es una versión 8 estándar y vamos a ponerle que esta es la 192 168 la 0 es la 11 la que tengo listo y le damos a aceptar ahora si yo doy establecer conexión online deberían de detectar en mi 2 luego si está en paloma verde ya los tengo ya los vio paloma verde entonces quiere decir que está bien y está correcto vamos a hacer la deshacer la conexión online y ya no tengo no vuelvo a poner conexión online y se vuelve a poner y se pone en verde quiere decir que mis logos están comunicados y están ahí presentes bien vamos a regresarnos ahora a nuestro modo diagrama y aquí vamos a poner nuestro primer este ejemplo vamos a hacer el mismo ejemplo para los tres peles es y los vamos a correr ahora para trabajar con el k décimo es importante este decir que nada más acepta la comunicación con el este logo versión 8 8 para arriba no importa es el 8 entonces no vamos a poder hacer los ejemplos en el logo 8 en el versión 7 y en la 5 no se puede nada más va a ser en el launch pero bueno ese no es impedimento primero lo que vamos a hacer es el diagrama para el a5 el estándar con cable serial y vamos a encender una salida pero lo vamos a hacer a través de un temporizador vamos a ponerle aquí este un set y reset donde está por aquí el auto enclavador y después vamos a decirle que funcione un retardo la colección o más bien conocido como on delay les vamos a poner dos salidas una que nos diga en el momento exacto que nosotros arrancamos y en otra que nos dé la temporización entonces vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí me equivoqué vamos a borrar esto es que vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle el reset aquí los con la entrada 1 es el set y con la entrada 2 es el reset entonces vamos a ponerle que energiza el temporizador y que energiza la q1 y el temporizador después de dos segundos vamos a ponerle tres segundos 1 2 3 aceptar aquí le pueden cambiar la base de tiempo pueden decirle horas minutos segundos también le pueden dar nombre al bloque vamos a ponerle tiempo 1 y vamos a ponerle así ya está tiempo 1 y después de los tres segundos vamos a energizar acudos eso es lo que va a ser nuestro plc vamos a seleccionar todo seleccionar todo y vamos a copiarlo vamos a copiarlo listo va ya lo tenemos copiado lo que vamos a hacer ahorita vamos a cargar este programa a través del serial que es nuestro logo a 5 vamos a darle descargar y vamos a probar vamos a probar de nuevo porque luego se pone en ese plan y damos aceptar y en ese momento vamos a empezar a cargar y recuerden que en el a5 tenemos que arrancarlo porque no arranca este normal lo arrancamos de la pantalla lo arrancamos de aquí lo vamos a arrancar desde aquí van y listo ya está ahora lo vamos a arrancar vamos a decirle que el barranque vamos a probar y aceptar y arrancó ese plc ya está listo tiene esto ok tiene esto de aquí ya lo tenemos copiado o nos vamos a nuestro proyecto de red nos agarramos el versión 7 nos vamos al diagrama del versión 7 y vamos a pegar lo que nosotros copiamos ahí está ya copiamos esto oral vámonos al versión 8 y nos vamos a su diagrama del versión 8 y también vamos a copiar eso es lo mismo recuerden que las entradas en el plc a5 tengo dos entradas y dos salidas cableadas en el a7 tengo tres entradas y tres salidas con mis botones y mis lámparas y en el a8 es la misma situación son las mismas entradas las mismas salidas pero diferentes botones y diferentes lámparas nos vamos a ir al versión 7 lo escogemos damos versión 7 le damos clic donde está escogido el plc y vamos a descargar ese programa el que nosotros sacamos decimos que pare sí que pare y que transfieran los datos y lo cambiamos y vámonos al versión 8 aquí vamos a decirle que descargue este programa descargue ese programa también y lo paramos entonces nuestros dos programas que nuestros dos plc es que están en red tienen el mismo programa y también nuestro programa que está aquí que es para la versión 5 entonces vamos a monitorear este de aquí verdad vamos a él y ahorita monitoreamos nosotros vamos probamos y aceptamos a este es aquí disculpen lo cambie probar bueno podemos aceptar de una vez y aquí está si nos vamos a proyecto de red nos ponemos establecer conexión online nos va a aparecer y podemos monitorear este dice que no coincide vamos a ver por qué vamos a darle aquí propiedades vamos a ver el tipo de hardware es el estándar es lo que decía este es el ob 7 s t4 vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo listo ya lo cambiamos y vamos a volver a darle propiedades a ver si ya lo cambio ahí está ahí está tipo de hardware y vamos a volvérselo a cargar para que no haya problema vamos a descargar el programa descargar y listo y ya está ahora sí vamos a poderlo monitorear listo ya está aquí está monitoreando y vamos a monitorear este también que nuestra ahí está tengo mis tres peles es montendón o sea el primero que es modo diagrama este de aquí que está aquí o es que se salió aquí lo voy a monitorear aquí y vamos a es que es uno u otro pero pérense en mi modo así debe ser y la vamos a aceptar vamos a perder la cámara para poder estar viendo los dispositivos bueno vamos a ver el primero verdad este de aquí tiene que está conectar sus botones y estas dos lámparas ahí está y después debe de prender los tres segundos ahí está de hecho ahí está vámonos aquí a conviarnos aquí proyecto de red vamos a ver este de aquí y vámonos a monitorearnos aquí aunque va a cambiar ahí está es el segundo este es este con este de aquí arrancamos y tiene que terminar acá ahí está ahora vamos en el último ya no lo vamos a monitorear pero así es este aquí está y termina aquí entonces ahí están nuestros tres vamos a pararlos este se para este lo para y este lo para listo y tengo el mismo programa para los tres peles no tengo ningún problema listo vamos a hacer deshacer la conexión online ahora vamos a configurar el 8 para que pueda ver nuestro cachivo entonces vamos a ponerle aquí y vamos a agregar una conexión de servidor que diga conexión s7 así que conecte a un panel de operador que acepte todas las conexiones y que el tap sea igual a 0 2.00 con eso es más que suficiente y les damos a aceptar el vídeo está aquí está en la versión no tengo ningún problema vamos a aceptar va con esto vamos a volvérselo a cargar al plc descargar vamos a decirle que descargue lo volvemos a poner en modo ron y listo ahora sí nos vamos a nuestro cachimo bien vamos a poner los objetos 2d y vamos a ponerle yo y vamos a escoger este plc ok ok vamos a poner una alimentación inmediatamente para que funcione aquí está vamos a ponerle esto de aquí vamos a ponerle positivo y negativo vamos a ponerlo aquí directamente ahí está escape vámonos con las líneas para poder poner los 24 bolsa nuestro plc vamos con un negativo y listo ahí está le damos doble clic vamos a configurar nuestro plc para que lo lea ya vamos a poner que 168 listo y que es el plc versión 11 y así le que lo conecta el simular y le digamos que sí vamos a aprenderlo nada más para ver si hay conexión ahí está ya tiene conexión logo este si vemos aquí voy a voy a poner el 8 y voy a prenderle aquí este y debería de monitorear las salidas verdad ahí está si ustedes ven ya está monitoreando y ya se prendió voy a apagar y vuelvo a prender ok no me dice cuando las entradas están activadas pero de todos modos las está probando bueno listo ya tengo aquí mi logo conectado ya lo que está haciendo mi logo lo puedo reflejar aquí entonces qué voy a hacer vamos a hacer un paro y arranque verdad vamos a hacer esto vamos a ponerle aquí 23 de o sea si le 3d vamos a poner un interruptor vamos a poner este interruptor aquí para alimentar ok vamos a hacer vamos a poner un contacto aquí está un contacto listo un contacto sencillo y vamos a ponerlo chico este dado le doble clic y vamos el pequeño doble clic pequeño ok y ya tengo por aquí y este vamos a darle doble clic vamos a quitarle todos los auxiliares que son estos de aquí y vamos a dejarle nada más esto ok la bobina y las líneas de conexión bien vamos a agarrar el motor este motorcito de aquí y listo ahora vamos a poner otro contacto vamos a copiar este mismo copiar pegar y listo y vamos a meter otro motor listo listo por aquí listo vamos a poner un símbolo de tierra por aquí en la alimentación para ponerle aquí p aquí está aquí para que esté cerquita desde aquí un símbolo de tierra y otro símbolo de tierra listo nada más para hacerle ahí va listo lo que vamos a hacer es que cuando nosotros prendamos nuestro este botón arranquemos inmediatamente este motor y después de los tres segundos vamos a arrancar este motor es lo que vamos a hacer entonces para esto vamos a conectar nuestros contactores para hacer esta esta operación nos vamos aquí a líneas nos ponemos en lo que es cable de fase y empezamos a conectar a hacer el conectadero para esta cosa verdad entonces ahí está bien vamos a conectar este motor pero vamos a ponerlo en su lugar para que lo pueda conectar listo cable de fase y escape es uno acá listo cable de fase ahí está ahí está ahí está ahí está listo ahora vamos a poner una alimentación vamos a poner de estas de alimentación tres líneas aquí está ahí está vamos a ponerle de nuevo cables para poner el de fase conectamos aquí conectamos aquí conectamos aquí y conectamos aquí listo vamos a poner estas líneas van a ser igual vamos a poner esta para la primera ahí está está para la segunda ahí está ahí está listo vamos a conectar el último motor uno dos tres listo este vamos a ponerle motor vamos a dar doble clic y vamos a ponerle que es el motor uno así de ok y este es el motor dos para distinguirlos verdad ok y este va a ser el km ahí lo deshice es que este ahí está y ahora cómo vamos a accionar esto pues fácil vamos a poner aquí alimentación vamos a poner este negativo lo vamos a poner por aquí ok vamos a decirle que sí y vamos a conectar primero nuestras bobinas vamos a conectar nuestras bobinas con el cable de negativo las a dos las puntos a dos ahí está uno y vamos a poner el otro a dos y luego la otra parte de la alimentación vamos a ponérsela aquí vamos a poner esto aquí vamos a poner esta de aquí es la alimentación para nuestros contactores vamos a agarrar la de arriba de los 24 volts de arriba vamos a ponerla aquí vamos a subirla aquí dónde estás ahí está y vamos a agarrar la de aquí y ésta también va a ser la de aquí ahí está ahora vamos a agarrar cada uno de estos a uno para esta salida primero de ésta escape 1 vamos a agarrar esta de aquí listo vamos a ponerla para acá yo creo que la voy a subir hasta arriba ahí está la voy a subir por esta altura la voy a poner aquí y la voy a matar aquí la siguiente que es la q2 la que se va a este prender después de tres segundos voy a ir por aquí a subirla por aquí vamos a ponerla hasta acá arriba ahí está vamos a mandarla aquí y listo técnicamente así es como debe de trabajar listo vamos a ver si es cierto aquí me falta una línea no sé por qué razón no la puse está de aquí con este motor y listo ahí está la tierra vamos a poner la tierra vamos a ponerle tierra para que tenga protección en nuestro motor ahí está igual aquí igual aquí igual aquí listo simulamos y ahí está no es ahí lo tenemos prendemos aquí ahí aprendimos y vamos a ver qué hace vean ustedes van lo observen en esta parte de aquí y este motor a ver qué hace vamos a aprender aquí está si ustedes ven ya que yo encendió y aquí están están los dos motores trabajando los dos contactores voy a pagar y si ustedes ven aquí en mi plc es el que está controlando es el que está controlando voy a volver a aprender es prende aquí después prende acá igual aquí voy a volver a apagar vámonos acá prende mi primer motor a los tres segundos prende el segundo motor y así es como pueden ustedes enlazarnos su peles el logo con el cachimo fácil no hay ningún este problema para poder enlazarlo y ver entonces aquí ya se pueden dar cuenta cómo pueden cablar ustedes sus contactores para hacer funcionar con el logo así como están así como está así lo pueden cablear físicamente para poder controlar los contactores para arrancar dos motores tanto para el control como la fuerza y no lo estoy haciendo en el cat simula la programación no está disimulando esa parte de energizar los contactores porque todo mi programa está aquí en esta parte de aquí que es este el versión 8 aquí está y vámonos aquí ahí ahí está de hecho están prendidas las dos ustedes ven aquí está q1 q2 aquí lo voy a apagar y ahí se apagaron no entonces vamos a poner esto aquí vamos a cerrar un poquito y vamos a cerrar un poquito aquí y vamos a viajar un poquito acá ahí está vamos a monitorearlo está monitoreando me estoy monitoreando el logo y estoy viendo esto de aquí va de nuez ahí está mi logo está trabajando aquí mi cat simula y listo bueno inges hasta aquí este primer simulación ya vimos cómo conectar nuestros logos en red ya vimos cómo este hacer un temporizador fácil sin ningún problema y ya vimos cómo enlazarlo con el cat simulación y cómo hacer sus pruebas con este aquí lo importante que tengan el logo físico para poder hacer esto lo pueden aquí simular la programación en el cat simulación pero no tiene caso mejor tener un este logo físico para hacer estas estos experimentos que son interesantes para todos aquellos están aprendiendo no es tan complejo es rápido es fácil nada más aprenderlos los secretos ahí de las conexiones bueno sería todo no olviden suscribirse al canal dejarme su me gusta y ya saben si quieren apoyarme con algo ahí está mi link de paypal se los agradece muchísimo cuídense mucho nos vemos hasta la próxima y